Un minuto señores, ya se viene el partido en un ratito. Ateneo con el 1 Oviedo, el 2 para Baigorria, Mateo, el 4 para Navarro, el 2 para Pajón, el 5 para Ludueña, Lucho, el 6 para Ludueña, Valentín, la 7 para Baigorria, Paulo, la 9 para Tomás, Baigorria, la 10 para Basile, la 13 para Fantini, la 18 para Rodríguez, por el lado del Ateneo de Villa Santa Rosa. Acá el Atlético entrando en calor, lo tiene la 4 Prado, la 5 para De María, la 6 para Averione, 7 Longhi, la 8 para Uña, la 9 para Benposta, la número 10 para Baigorria, la 11 para Mirra, 12 para Junco, 13 para Achille, la 14 para Canavicio, la 15 para Angaramo, por el lado allí del Atlético de Santa Rosa. Allí están los árbitros, los árbitros que son Macac Noomar, Camerones Mateo y Garcías Alexi, los árbitros de esta jornada. Bueno, ya nos preparamos para esta gran final. El público que se ha llegado, que se ha hecho presente, nos pega justo, mirá, el sol ahí en la ventana, allí, por eso por ahí se ve un poquito allí la transmisión. Nosotros vamos a sacarle la foto, se prepara allí el Atlético. ¡Gracias! 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 Ahí fuimos para la foto nosotros. ¿Todo listo entonces para que se venga? Saludos dice Diego allí. Pancuca Peirone. Que justo, parece que se ve blanco y negro allí en la transmisión. Que da toda la claridad de frente nos da. Intentaremos llevarle lo mejor. A todos ustedes un saludo grande para Claudio. Bueno. Toda la claridad de la tarde ya a las 6 menos cuarto de la tarde. Por un lado Atletico, por otro lado Ateneo. Uno de los dos se va a llevar el campeonato. Veremos. Un poquito feo, pero bueno. La cámara se ve perfecta acá abajo. Después van a poder vivir esta final a través de Covistar TV. En un especial seguramente en 3 semanas lo van a poder ver. Yo capaz que también sí. Carguemos lo que firmemos con la cámara en YouTube para que quede bien grabadita y quede linda. Qué lindo allí la transmisión, eh. Bueno, todo listo para arrancar el partido en esta finalísima. Agradecerle a la gente de Librería Belgrano. Congelados en Bichos, punto Tecno. A la gente de Power Jean. Estudio jurídico de la señora Gabriela Mancilla. Ancaja. Heladería. Yo heladería. A estación de servicio Yel. A la gente de Agrocentro Maquinarias Agrícolas. A Taller Ciocato. A Benati Rodríguez, distribuidora. A la gente de Villaplaz. Ah, también nos acompaña Lea Neumático y Leal. Inicidad, insumo para el campo. Ya que lo iremos nombrando durante toda la jornada. Matando la ventana del frente. Sí, me está matando la ventana del frente allí. Bueno. Y encima de aquel lado no puedo ir por el enchufe. Y también por... Por la gente. No quiero molestar allá la gente. Ponerme yo al frente allí. Bueno. Llegado un buen marco de público a esta hora. Hace de esta mañana que estamos tempranito. Yo busco acá para... Ahí anotando los puntos, Diego. A ver. Me olvido yo de los puntos. Acá está. Para anotar los puntitos. Bueno. Y aquello que quieran colaborar lo podrán hacer. Que están mirando del otro lado. También lo podrán hacer. Bueno. Nos preparamos. Se ve a venir la gran final. Ateneo Atlético. Mirá, el clásico en esta categoría U19. Allí con la pelota. Va Igorria. Empieza a jugar. Basile. A jugar señores. Basile. Que va. Tajelaro. Tira. La recupera para allá. Canadesio. 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 Pierde Canadesio. Que metió 26 puntos. Canadesio. En la semifinal. La recuperó. Por allá Navarro. Basile con la pelota. Allí va Basile. A ver qué hace. La juega para Navarro. Navarro. Para 3. Saru y afuera. La recuperó Ludueña. Recupera bien por allá Canadesio. Allí. Con la pelota. Angaramo. Angaramo que va. Angaramo que va. Intenta. Agaramo. Consigue la falta señores. Bueno. Ahí cambié de internet. Yo a ver si mejoraba. Pero está feo. Me da todo el sol. Parece que se ve feo así. Un poco feo en la transmisión. Le metí ahí un personal. Si no. Lo sacamos y dejamos ahí. Se corta mucho. Me dicen del otro lado. Dejamos nomás el internet que teníamos. Primer intento. Angaramo. Adentro. Un óvaro al Atlético. Arriba. Primer punto. De esta jornada. Esta tarde. Ya casi 6 de la tarde. Segundo intento. Falla. Angaramo. La recupera. La tiene por allá. Vaigorria. Recuperaba. Recién era. Oviedo. Juega allí. Para Oviedo. Oviedo. Oviedo que ataca el aro. Va Oviedo. Va Oviedo. Doble, 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 doble. Doble, doble del aje señores. Dos a uno. Bien por Oviedo. Primer intento. Anadesio manejando. Haciendose el dueño de la pelota. Anadesio que juega. Tira para 3. Angaramo para 3. Tira. Triple, 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 triple. Vale. Contravarian. Ganamos. Un minuto señores. Ya se viene el partido en un ratito. Ateneo con el 1 Oviedo. El 2 para Vaigorria. Mateo. El 4 para Navarro. Para Navarro. El 5 para... El 2 para Pajón. El 5 para Ludueña. El 6 para Ludueña. Valentín. La 7 para Vaigorria. Pablo. La 9 para Tomás Vaigorria. La 10 para Basile. La 13 para Fantini. La 18 para Rodríguez. Por el lado del Ateneo de Villa Santa Rosa. Acá el atlético entrando en calor. Lo tiene la 4 Prado. La 5 para De María. La 6 para Averione. La 7 Longui. La 8 para Uña. La 9 para Vemposta. La número 10 para Vaigorria. La 11 para Mirra. La 12 para Junco. La 12 para Junco. La 13 para Achille. La 14 para Canavesio. La 15 para Angaramo. Por el lado allí del atlético de Santa Rosa. Allí están los árbitros. Los árbitros que son Macacno Omar. Camerones Mateo y Garcias Alexi. Los árbitros de esta jornada. Bueno. Ya. Nos preparamos. Para esta gran final. El público que se ha llegado. Que se ha hecho presente. Nos pega justo. Mirá. El sol ahí en la ventana. Allí. Por eso por ahí se ve un poquito allí la transmisión. Nosotros vamos a sacarle la foto. Se prepara allí el atlético. Ya. La 12 para. Esa es que no se fiera inferior. Teara. Vaiver el color. Ahí fuimos para la foto. Nosotros, todo listo entonces para que se venga. Saludos dice Diego allí. Pancuca Peirone. Que justo, parece que se ve blanco y negro allí en la transmisión. Que da toda la claridad de frente, ¿no? Intentaremos llevarle lo mejor. A todos ustedes, un saludo grande para Claudio. Bueno. Bueno, toda la claridad de la tarde ya a las 6 menos cuarto de la tarde. Por un lado Atlético, por otro lado Ateneo. Uno de los dos se va a llevar el campeonato, veremos. Un poquito feo, pero bueno, la cámara se ve perfecta acá abajo. Después van a poder vivir esta final a través de Covistar TV. En un especial seguramente en tres semanas lo van a poder ver. Yo capaz que también, sí, carguemos lo que firmemos con la cámara en YouTube para que quede bien grabadita y quede linda. Quede lindo allí la transmisión, ¿eh? Bueno, todo listo para arrancar el partido. Bueno, en esta finalísima, agradecerle a la gente de Librería Belgrano, Congelados en Bicho, Punto Tecno, a la gente de Power Jean, Estudio Jurídico de la señora Gabriela Mancilla, Ancaja, Heladería, Yo Heladería, a Estación de Servicio Gel, a la gente de Agrocentro Maquinarias Agrícolas, a Tallercio Cato, a Benati Rodríguez, Distribuidora, a la gente de Villaplaz, también nos acompaña Lea Neumático y Leal, iniciada Insumo para el Campo, ya que le iremos nombrando durante toda la jornada. Matando la ventana del frente, sí, me está matando la ventana del frente allí. Bueno, encima de aquel lado no puedo ir por el enchufe y también por la gente, no quiero molestar allá a la gente, ponerme yo al frente allí. Bueno, llegado un buen marco de público a esta hora, hacia esta mañana que estamos tempranito, yo busco acá para... Ahí anotando los puntos, Diego, a ver, me olvido yo de los puntos, acá está. Para anotar los puntitos, bueno, y aquello que quieran colaborar lo podrán hacer, que están mirando del otro lado, también lo podrán hacer. Bueno, nos preparamos, se va a venir la gran final. Ateneo, Atlético, mirá, el clásico en esta categoría U19. Allí con la pelota, Baigorria empieza a jugar. Vasile, a jugar, señores. Vasile, que va, Tajanaro tira. La recupera por allá Canadesio. Uy, Canadesio, Canadesio, Canadesio. Pierde Canadesio que metió 26 puntos, Canadesio. En la semifinal, la recuperó por allá Navarro. Vasile con la pelota. Allí va Vasile. A ver qué hace. La juega para Navarro, Ravarro para Atreza. Y afuera, la recuperó Ludueña. Recupera bien por allá Canadesio. Allí, con la pelota, Angaramo, Angaramo que va, Agaramo que va. Intenta, Agaramo. Consigue la falta, señores. Bueno, ahí cambié de internet. Yo a ver si mejoraba, pero está feo. Me da todo el sol, parece que se ve feo así. Un poco feo en la transmisión. Le metí ahí un personal. Si no, lo sacamos y dejamos ahí. Se corta mucho. Me dicen del otro lado. Dejamos nomás el internet que teníamos. Primer intento y agaramo. Adentro. Uno para el Atlético, arriba. Arriba. Primer punto de esta jornada, esta tarde. Ya casi seis de la tarde. Segundo intento. Falla Angaramo. La recupera. La tiene por allá Baigorria. Recuperaba, recién era Oviedo. Juega allí. Para Oviedo, Oviedo. Oviedo que ataca al aro. Va Oviedo, va Oviedo. Doble, 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 doble. Doble, doble del aje, señores. Dos a uno. Bien por Oviedo. Primer intento. Anadesio manejando, haciéndose el dueño de la pelota. Anadesio que juega. Tira para tres. Angaramo para tres. Triple, 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 triple. Vale. De contra, vale. Angaramo. Primer triple de la tarde. Veremos. Oviedo. Navarro. Un paso atrás de Navarro. La juega allí para Baigorria. Penetra la pelota para que gire. Vasile. Tira para dos. Vaya. Y la recuperó bien allí. El número seis. Alberiones. Allí para Canadesio. Acá Canadesio. La vuelve a jugar de nuevo. Alberiones. Tira para Benposto. Allá va por allá. La recupera Ateneo. Cuatro a dos. Arriba. El Canario. Finalísimo señor. Está viviendo a través del panorama deportivo. Allí. Con la pelota. Navarro. ¿Qué hago? Navarro para tres. Navarro para tres. Triple, triple, triple. Bomba, bomba. Reconcaval de Navarro. Piensa cómo están los muchachos con la bomba. Les dije. No metan muchos triples chicos. Que con muchos ravioles. Y ya metieron dos bombas. Unos ravioles los agentes de Ateneo. Se pasaron. Hoy al término de la segunda semifinal. Ahí cerca de dos de la tarde. Había pasta para todo. Gracias a la gente del Ateneo. Les dije. Muchachos. No metan tantos triples. Ya metieron dos en el arranque. Cinco a cuatro. Allí Canadesio. Lolo. Lolo que va. Tira para dos. Arriba. Recupera bien Oviedo. En el rebote. Allí Navarro. Vasile Navarro. Abarro que para tres. No Vasile. Va allí. Encara al aro. Va. La saca afuera. Otra vez para Navarro. Para tres. Arriba afuera. Quedó allí a Vasile. La pierde Vasile. La recuperó allí. Va el número diez. Ataca por allá. Doble y falta. Doble y falta. Doble y falta. De Baigorria. Doble y falta. Señores. Tendrá la chapa. Tendrá la chapa allí. El atlético. Señores. Doble y falta allí de Baigorria. Vas a ganar el atlético. Ahora seis a cinco. Y tiene la chapa al diez. Baigorria que va. ¿Quién está? Baigorria. De María. Canabicio. Bien postre. Me parece que está. No. En seis. Alvidione. No está faltando uno. Va. Para dos. Para dos. Para dos. Para dos. Para dos. Para dos. Y este seis arriba. Doble de la J. Angaramo. Ahí está. Esos son los jugadores. Angaramo. Angaramo que juega. La juega para Canabicio. Canabicio que va. Consigue la falta. Consigue la falta. Llegando los mensajitos por allá. Bueno. Espero que el chico de Sostenalio esté bien. Se golpeó feo allí contra la pared. Justamente esa que estamos ahí enfocando. Por eso se demoró el encuentro. Tira para dos. Doble, 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 doble. Doble del Atlético. Estación de Servicio Gel. Número uno. Estación de Servicio Gel. Presente nuestra cobertura. Comestibles. Santa Rosa. También estamos en Río primero. Baigorria para treno. Navarro. 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 Penetra la pelota. Buena marca en el Canabicio. Me está matando. Me está matando. La ventana. Sí, señores. Como decía Claudio. Tira para tres. Bomba, bomba. Tres. Méndolo de Navarro. De la casa. Triple, triple, triple. Vale. Recontra. Vale. Pibe. Claro va. Se queda corto. Triplazo. De la casa. 10 a 8. Navarro. Encima hace tres, cuatro pasos para atrás. Y de lejos. Entre más lejos. Más limpio. Entra la pelota. Lo hace más espectacular. Navarro. Que parece estar encendido en los triples. Los muchachos. Menos mal que le dije. No tanto triples, chicos. Que a mí me gusta gritarlo. Encima hemos comido mucha radiola. Bueno. Allí vamos a ir. 10 a 8. Qué lindo arranque. Un buen marco de público presente. Se ha llegado para esta finalísima. El tercer puesto se lo llevó Independiente. 77 a 55. Vasile con el segundo intento. Va Martín. Segundo intento. Falla. La queda allí la pelota. La recuperó Canadesio. Va el Lolo. El Lolo que abre. Hasta que Navarro va para allá. Doble y falta. 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 Gallorrea. Doble y falta. Doble y falta. Tendrá la llapa al 10. Doble y falta. Doble y falta. Será para el Atlético, señores. Va la llapa. Adentro, señores. 11 a 10. Lo pasa a ganar ahora el Atlético. Lea. Lo humático también presente. Vasile. Tira para el Lolo. Saru y afuera. Vaya en esta. Cabarro. La recupera. Va Baygorria. Juega allí para el Lolo. Canadesio que saca. Tira sobre la chicharra. Triple, triple, triple. Vale, gopa, gopa, gopa. Vale, 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 vale. Re contra. Vale, triple, triple. Responden. Con triple parece ser una final de los triples, señores. Navarro. Guantí está allí. El número 6. Cristian Aguiliano. Consigue la falta. Dice. Hay falta. Dice que no. Por acá. Consigue la falta. Primero. Sigue el video. Decía que no. Juraba y juraba que no. 14 a 10. Arriba está el Atlético. Consiguió la falta. Será. Primero intento. Doble. Dos tiros. Dice Navarro. Se queda corta. Arriba está el Canarias. Segundo intento. Con suspenso. La recuperó. Basile. Amado. Basile. Y un leto de ferrido sobre Basile. Consigue la falta ahora Basile. Qué partido que vamos a tener, señores. Créame. A conectarse del otro lado. Allí. Va a ir. El jugador. Basile va a Martín. 14 a 10. Lo gana el Atlético. Primer intento. Adentro. 14 a 11. Segundo intento de Basile. Somos panorama deportivo. También podrán vivir a través de Comisar TV con el apoyo. La recupera Canavés. Se la recuperó igual. Ahora Basile. No podía. El Lolo. Le quedó Baygorria. No se anima. De a tres. Le queda para Navarro. Allí para que tenga Basile. Otra vez para Navarro. Para tres. Se queda corto. Le recuperó bien. Por allá. Y se viene por allá. Angaramos. Angaramos. Para dos. Falla. Angaramos. Intenta por arriba. Ten falta. Magiri. Alberione. Mirá. Le hizo ya un 5 de María. Se había metido el triple. Recién. Ven posta. No. Ven posta el 9. Se había metido el triple. No lo había visto recién. Está matando el sol. Bueno. Se recuperó Atenea. Baygorria juega para Oviedo. Basile. Basile que lo saca. Tiene tiro limpio. Baygorria. No. La saca para Ludueña. Ludueña para tres. Ahora voy afuera. La recuperó Baygorria. El otro Baygorria tira. Y lo había metido. Una bomba ya. Tres. Magrini. Veremos. Pelota para el Ateneo. Pelota para el Aja. Le tengo que hacerme sombra como la cancha. Mirá. Le toma tanto el sol allí. Que baje rápido. Y en un rato se van. Queda una hora todavía. Que se baje el sol un poco más. Allí la recupera. Ataca el Aro. Tira para dos. Se pasa. La recuperó bien por allá. Lolo. Una vez se le queda para... Angaramo. Juega para que vaya. Para Baygorria. Para tres. Aro y afuera. Aro y afuera. Y será para... Y la ha tenido, señor. Esa pelota. 12 a 11 arriba del Atlético. En este primer cuarto restan tres minutos cincuenta y seis. De este primer cuarto. Bueno. Allí va Igorria. Juega para... Ludueña. Vasile. Va Igorria. Oviedo. Allí para Ludueña. Para tres. Aro y afuera. Quedó la pelota. La recuperó para allá. Angaramo. Angaramo que va. Ataca Laro. Angaramo. La saca para... Para que le quede parada. Y Gordria. Para tres. Aro y afuera. La recuperó allí en el rebote. El jugador Ludueña Valentín. Con la pelota por allá. Aro. Por allí. Está cortando. Allí va. Atacando el aro. Tira para dos. Falla bajo el aro. La recupera. No. Le quedó para Lolo. Tira para dos. Para dos. Doble, señores del Atlético. 16 a 11, señores. Doble del Atlético. A veces que doble falta. No. Veremos. El minuto pedido. Me parece por... Sí. Por el Ateneo. Hay minutos, señores. Se ve de 10. Dice por allá Diego. Bueno. Veremos. Está así. Igual es el internet ahora que tenía. Porque ahí... Siento que por ahí se corta. Y así que lo... Lo dejé y listo. Porque transmití bien. Tengo como 10 gigas. En el otro, pero... Pensé que era... El internet, pero no. Es que... Está dando el sol y queda feo la transmisión. Así no lo puedo aclarecer más. Bueno. Tengo varios mensajes por allá de WhatsApp. No los voy a poder leer, gente. Estamos transmitiendo. Estamos en vivo, señores. Para llevarle lo mejor a todos ustedes. De otro lado. De otro lado. Está finalísimo. Lo está viviendo otra vez. De panorama deportivo. A través. También lo vas a poder ver. A través de Comisar. Gracias por el apoyo a cada uno que nos han acompañado en esta cobertura. Llegamos esta mañana tempranito. Y acá estamos. Y acá estamos. Ah, tengo independiente puesto allá. Bueno, gracias. A ver, ya lo correjo. Ah, sí, tenés razón. Es atlético. Bueno, el lobo está. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Intenta parado. Doble, 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 doble. Doble, señores. Del Ateneo. Déjenme corregir allí. Ahí está. Corregido ahora. 13 a 16. Tira parado. Doble, 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 doble. 18 a 13. Arriba. Ah, el Canario manteniendo la ventaja. Ahora es 5. Ahí lo corregí, Marquito. Gracias. Ahí está. Atlético tenía. Me quedó mi núcleo, pero bueno. Ahí lo cambié. La recupera. Tira para 3. Aro y afuera. La recuperó el Canario. Ganamos. Ahí está. Todo corregido. Gracias. Tenta la gente por allá. Canavesio. Canavesio que va. Poné la pelota. Canavesio para 3. Para 3. Triple, triple. Bomba, bomba. Vale, recontra. Vale, Canavesio. 21 a 13. Allí va a venir. Ataque el aro. Tira parado. No podía, Basile. ¿Cómo están los triples? ¿Cómo están los triples hoy? Se me sorprendió para gritarlo. Allí Canavesio. La saca Parangaramos. Circula la pelota. La tiene Baigorria. Allí. Intenta. Pierde. Y a correr ahora. Ataque el aro. Tira parado. Falla para allá Baigorria. Falla el Tommy. La recupera Baigorria. Ahora el Atlético. La juega para una buena posta. La saca afuera Parangaramos. Para 3. Ahora ya afuera. La recuperó bien allí. El Atlético le queda allí para que vaya. De María, digo. De María que juega. Ahora la tiene para Uña. Uña que tira para 3. Se queda corta. La recuperó. Le quedó Parangaramos. Para 3. Ahora ya afuera. Ahora la juega. Recuperar. La tiene para Canavesio. Tremete. Recuperó la pelota. Ataca la aro. Tira para 2. Para 2. Para 2. Para 2. Y doble, 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 doble. Los brazos del Atlético. Que la recuperó 3 veces. Y tira la ventaja de 10. Ahora 23 a 10. La recupera Magrini. Tira para 2. ¡Viedo! Olé, olé, olé. La tenés. Qué partido que tenemos arriba allí Magrini. Con todo el Atlético, señor. Arrancó. El marco de público. Allí. La pelota es para el Atlético. La cancha Longhi. Se siente un rato de María. Angaramo. Angaramo. Allí. Longhi que la venía a buscar. Canavesio. Canavesio que va. Consigue la falta. Canavesio, sí, señores. Consigue la falta. Canavesio, 23 a 15. Regal Atlético, señores. Es por Democatlético. Viene de ganar la Centenario y el Ateneo Independiente. El Ateneo ya no viene a Centenario. El Ateneo Independiente fue muy parejo hasta el final. Allí. Tendrá dos libres allí. Canavesio. Va a ir Canavesio. 23 a 15. Ventaja de 8. Quieres tirar la ventaja. Canavesio, primer intento adentro. 24 a 15. Segundo intento. Canavesio, primero adentro. Segundo intento. El suspenso de la pelota la recuperó. Hiciera para la Ateneo, un rebote. Intentaba para allá, unía. Le queda la pelota, Magrini. Magrini, Magrini que va. Juega allí para Ludueña. Oviedo. Magrini. Tira para 3. Magrini se queda corto, Magrini. Tira para el Atlético. Tocado de la ventaja. Una buena ventaja allí el Atlético en este primer cuarto. Últimos 11 segundos. Se termina. Bueno, vuelve de nuevo, veremos. 8 segundos. Finales de este primer cuarto. Veremos. Quedaban 8 segundos. No cuentan los 24 segundos. Veremos. El segundo, señores. Allí Canabesio. Último tiro de este primer cuarto. Vosó rápido, che. Primer cuarto. Tiro para 3. Canabesio para 3. Aroía afuera. Arriba Oviedo. No más tiempo, señores. Terminado. El primer cuarto, señores. Terminó el primer cuarto. 24 para el Atlético. 15 para... El Ateneo se fue el primer cuarto de la tarde. Ahí va a quedar la cámara. En el medio no lo puedo poner. Porque el sol que nos da ahí de frente. Terminó el primer cuarto, señores. Gracias a Estación de Servicio. Shell, la número uno del país. Shell, Estación de Servicio en Villa Santa Rosa. Y también en Río primero. Gracias a la gente de Agrocentro Maquinaria. Agrocentro Maquinaria presente. Todo lo que es maquinaria agrícola en Centro. Agrocentro, máquinas agrícola. 357, 4, 4, 80, 8, 29. Pero grande para Fabián Ciocato. También hablando de Ciocato. Taller Ciocato de hijos. También acompañándonos en esta finalísima de Basketball 19. Avenatti Rodríguez, distribuidora de bebidas por mayor y menor. Avenatti Rodríguez, distribuidora en Villa Santa Rosa. En Calle Vélez Sárfiel. 538, acá a la vuelta del Ateneo. Acá la más cerquita. Ahí está. Y los muchachos, los árbitros que estuvieron en la larga jornada, igual que nosotros. El saludo grande. Allí para ello. Hoy acompañándonos también con esa buena onda. Y ese respeto haciendo tu trabajo. Allí firmando, sacando algunas fotitos. Agradecerle a la gente de Villa Plas. Villa Plas. Todo para lo que es envasar para tu casa. Villa Plas. También presente. Lea Neumático. Lea Neumático. Todo lo que viene alineado 3D. Balanceado. Computerizado y mucho más en Lea Neumático. Cambial a Neumático. Con Lea Neumático y alineá tu auto. Lea Neumático sobre Ruta 10. Allí en Villa Santa Rosa. Leal S&A Insumo para el Agro. Leal S&A Insumo para el Agro en Calle Alexio. 261 en Villa Santa Rosa. También acompañándonos. También nos acompaña en Librería Belgrano en Calle Belgrano. 4.78. Todo lo que es en pescadería congelados. El bicho también presente. Punto Tecno. Punto Tecno. Ingeniero Contantino Franchini. Computadoras. Nogut. Impresora y mucho más. Y un gran servicio técnico. En Punto Tecno en Villa Santa Rosa. También nos acompaña Power Gin de Aleva y Gorria. Power Gin presente también. En Estudio Jurídico de Gabriela Judi Mancilla. También presente. Ancaja, perduría y heladería. Yo, yo helado de heladerías. También nos acompaña. Gracias al Club Ateneo por la gran atención. Por confiar en nosotros. Que hoy nos ha acompañado. Vamos al juego. 24 a 15. Allí con la pelota. Acá en Abesio. Va y Gorria que penetra esa pelota. Quiere girar. Uña le queda para Va y Gorria. Para 3. Ahora va y afuera. Ahora va y afuera. La recuperó Navarro ahora. Quiero acortar ahora un poco de ventaja. Allí el Aja. Intentaba allí Oviedo. Oviedo. Y no podía. Y será para el Atlético. Esa pelota. Segundo cuarto. En juego, señores. Está finalísima. Estamos en vivo, señores. Para llevarle siempre lo mejor. Aquí estamos. Allí para jugar. Ataque el Aro. Veremos. Para 3. Para 3. No. Sale. Allí va el número 7. Intenta para 2. Intentaba y no podía. El jugador Longhi. Y Navarro que la recupera. Navarro que va para Magrini. Magrini que ataca el Aro. Magrini que va. Consigue la falta. Y será. Dos libres para. Sí, 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 sí. Ya lo hemos corregido ya. Que me estaba mandando allí el mensajito. Me olvidé de corregir los logos y no corregir el nombre. Allí va. Primer intento de Magrini. Falla allí Magrini. Segundo intento. Independiente se quedó con el tercer puesto en esta categoría. Allí va. Segundo intento. Magrini adentro. 24 a 16. Allí Canavesio. De cortar allá. Allí va. Allí va. Pelota será para el atlético. Longhi. Juega allí. Empieza a caer el sol. Que caiga rápido. Allí con la pelota. Longhi. Ataca el aro. Longhi tira para dos. Le recuperó Ateneo en el rebote. Navarro. Intenta para Oviedo. Quiere girar Oviedo. Ataca Oviedo. El aro tira para dos. Para dos. Doble, doble, doble. Doble de Ateneo. Se acerca. Ahora el aro. 24, 28. Ventaja del sed. Y ahora. Canavesio. ¿Qué juega? Allí. Angaramo. Canavesio. Canavesio para tres. Va Canavesio. Saca para Angaramo. Para tres. Para tres. Para tres. Salga y afuera. Recuperó Basile. La tiene Navarro. Navarro. Juega allí. Magrini. Tira para dos. Se queda corto. La recuperó Canavesio. No, era. Angaramo. Y la pelota para el atlético. La reposición. 24, 18 arriba. Ustedes ya ven el resultado. Estamos en vivo, señores. Dejarnos un mensajito de dónde están siguiendo. Estamos en el segundo cuarto. Restan 8 minutos 14. Longhi. Angaramo. Angaramo. Que sale. La juega bien para Uña. Tira para dos. El aro. La consigue. La para Teneo. Dice. Navarro. Con la pelota. Un buen marco de público presente hoy. Esta mañana. Y ahora volvieron también. Allí. Se le escapa la pelota. Oviedo. Oviedo. Juega rápido. La tiene Angaramo. Angaramo. Que va con la pelota. Tascalarro. Tascalarro en mano a mano con Basile. La marca de Basile. La saca para Canavesio. Canavesio que va con la marca de Navarro. Con falta de Magrini. Con falta de Magrini. No vale. Sigue la falta. Muy buena esta el Lolo. Tometía falta Magrini. Posición será para... Para el Atlético. Que gana 24-18 segundos. Cuarto estamos. Venimos temprano para hacer esta cobertura. Uña bajo el aro. Falla Uña. Quedó la pelota. No se fue. La tiene allí el Atlético. Allí. Angaramo para tres. Aro y afuera. Le recuperó ahora Magrini. Lo pudo aprovechar esa pelota que la había perdido. El Atlético después la había recuperado. Navarro. Que gira con la marca de Longhi. La juega allí para Oviedo. Oviedo para Basile. Basile que ataca el aro. Ataca el aro Basile. Tira para dos. Doble, 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 doble. Lentamente se le acerca la Teneo. 24-20. Arriba el Atlético. A Canadesio. A Canadesio. La saca afuera. Y tira para dos. Le quedó para Angaramo. Saca afuera para que vaya. Le quedarán diez para el tiro. Angaramo. Se le va larga Angaramo. Buena marca. Buena marca. La marca allí. El Ateneo. 20-24. Pelota para el Ateneo. Navarro juega allí a Magrini. Atacalaro Magrini. No puede. Allí Oviedo. Le va a quedar para Canadesio. Canadesio que va. Tira para Ador. Corbeo afuera. Recuperó Basile. Le queda para que vaya ahora. El jugador Magrini. La saca para Oviedo. Para dos. Se quedó corto. Oviedo la recuperó Magrini. La perdió ahora Magrini. Se presta un ratito la pelota. Va a Angaramo. Va a Angaramo. Atacalaro. Angaramo. Va a Choc. Angaramo. La recuperó Ateneo ahora. La recuperó bien Basile. La tiene para que la tenga Magrini. Veremos si termina en algún punto. Le va a quedar para que la tenga allí. Navarro un pasito atrás para tirar el triple. Veremos. La juega allí para que vaya Basile. Basile que quiere girar. Basile que va. La saca afuera para Oviedo. Oviedo tira para 3. Se queda corto Oviedo. Se quedó corto Oviedo. Alguienista. El atleto no la pudo aprovechar. Y la tenía. 24 a 20. Canadesio. Allí. Angaramo. Tira para 3. Ay, Gorria. Triple, triple. Vale, vale. Bomba, bomba, vale. Re contra, vale, pibe. Triple, triple, triple. De Bay Gorria. Tira la ventaja. La atletica ahora 27 a 20. La juega allí para Oviedo. Martín. Allí Basile, mano a mano. Está jalado. Conseguió la falta. Conseguió la falta. Bueno. Lo reconectado. Pensé que estaba conectado. Pero bueno, se había tildado. Mirá. No me había dado cuenta en la transmisión en vivo. Acá volvemos de nuevo, chicos. Perdón. Va allí. Está el partido. Va a tirar para 3. Aro y afuera. Aro y afuera. Perdón. Pensé que estaba en vivo. Me parecía algo raro. Pero bueno. Allí va. Ateneo. Para 3 Basile. No se anima. Está calado. Basile. Tira parado. Falla. La recuperó el Atlético. La recuperó el Atlético. Va para allá. Canavés. Se la juega allí para Bay Gorria. Buen quiste. Buen tape allí. Pero con falta, dice el árbitro. Veintisiete. Parecía que se había tildado. Ahí no me había dado cuenta. Mirá. Ahí estamos de nuevo. No me había dado cuenta. Lo había puesto en pausa. Primer intento. Falla. Se perdieron un par de triples, chicos. Igual está todo grabado acá. Después estaremos reviviendo el partido. Va. Segundo intento allí de Bay Gorria. Veintisiete para el Canario. Veinte para el Ateneo. Segundo intento. Falla. Arriba. Recupera. Y será para el Ateneo. Y será para el Ateneo. La juega allí Oviedo. Oviedo que quiere girar. Tira parado. Salió de adentro esa pelota. La recuperó Canavesio ahora. Va. Canavesio abre allí para Angaramo. La pide Bay Gorria. Está solo para tres. Solo para tres. Solo para tres. Salgo y afuera. La recuperó para Jell. No le tira para la go. Doble, doble, doble. Canavesio. Gol a la Atlética. Gracias a estación de servicio Jell. Estación. Servicio Jell. Jell es número uno Jell. Todos cargamos. Inmustible en Jell. Así va Navarro con falta. No, camina dice. Falta dice. Es para el Atlético señores. Buena presión. Buena presión. La pelota para el Atlético. 29 a 20. Ventaja de nueve. Va el Canarias. Ya empieza a caer la tarde. Le va a quedar allí uno de los ingresados que es Mirra. Le queda para Lolo. Lolo que quiere girar. La juega para Mirra. Para dos, para dos, para dos, para dos. Para dos, para dos, para dos. Doble del Atlético que saca una ventaja de once ahora. Navarro. Navarro que juega para Oviedo. Allí va Oviedo que tira. Falla Oviedo. Queda allí la pelota. La recuperó. Por allá va Jordi. Ya le queda allí. A Canavesio. A Canavesio con la pelota. Angaramo la saca. Mirra. Para Canavesio. Amaga. Lolo. Ataca el aro. Consigue la falta. Consigue la falta. Y será para... Para el Atlético que gana por once. El minuto perdido, señores. El Ateneo. El minuto perdido, señores. Bueno, ya el sol se calmó. Estaba dando el frente. Gracias a la librería Belgrano por acompañarnos a Congelados el Bicho. Todo en Pescadería en Calle San Martín 743. Gracias a Punto Tecno. Ingeniero, Contantino, Franchi. Todos los que tienen computadora, no. Y profesora y servicio técnico. En Villa Santa Rosa, Punto Tecno. Gracias a Power Jean de Aleba y Gorria. Power Jean presente también. Estudio jurídico de Gabriela Judí Mancilla también. Todo en trámite allí en Estudio Jurídico de Gabriela Judí Mancilla. Ancaja Produría. El precio y calidad Ancaja Produría. Yo Heladería, sí, para disfrutar a esta hora. Quería merendar. Lo podés hacer en Yo Heladería en Villa Santa Rosa. Buen marco de público acompañándonos hoy. Después del mediodía disfrutando también de pasta para aquellos que no querían venir. Sandwich y Miranice. Estuvieron con todo. Full trabajando. Mirá qué buen marco de público que se ha llegado hoy. Tuvieron la gente independiente que ya se fue. Centenario también. Y han quedado los locales. Atlético y Ateneo que están en esta finalísima. Hay minuto pedido. Y tendrá dos libres. El Atlético. Estación de servicio. Yel presente también. Santa Rosa. Combustible. También estamos en Río Primero. Agrocentro. Máquinas Agrícola. Venta de máquinas Agrícola. Agrocentro. Fabián Ciocato. 3574. 488. 29 en Villa Santa Rosa. Agrocentro. Venta de maquinaria Agrícola. Taller Ciocato. Fabián Ciocato. Hijo. Taller Ciocato también presente. Avenatti Rodríguez. Distribuidora. De bebida. De forma mayor y menor. También presente. Avenatti Rodríguez. Distribuidora. Villa Plas. Todo lo que necesitas. En Bazar. Para tu hogar. Está en Villa Plas. Acompañándonos. Lea Neumático. Todo lo que es en el lineado. 3D. Balanceado. Computerizado. Lea Neumático. También en Villa Santa Rosa. También nos acompaña. Lea ICA. Insumo para el agro. Lea. Leal. Digo. ICA. Insumo para el agro. También nos acompaña. Bueno. Vamos con el primer intento. 31 a 20. Últimos 3 minutos y medio de este segundo jugador desde el primer tiempo. Veremos quién se va a llevar la victoria. Quién se coronará en esta jornada de Vázquez hoy. Arrancó esta mañana y va a terminar la noche. Primer intento de Lolo adentro. 32 a 20. Segundo intento. Segundo intento señores. Del Lolo va Canadesio adentro de los dos. 33 a 20. Una ventaja de 13. Allí Navarra. 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 Vasile. Va a ir Vasile. Ataca el arro. Vasile tira para dos. La vuelve a recuperar. Vasile la quiere sacar. Engancha Vasile. Consigue la falta. Siguió la falta. Cerrado libre para el Ateneo que quiera cortar. Ventaja. Ventaja. Va Vasile. Va Martín. Primer intento afuera. Segundo intento Vasile. 33 a 20. Segundo cuarto. 3 minutos 9 para el final. Allí va. Segundo intento. Falla. Altavín Navarro. Dos. Dos. Será falta de Vasile. ¿Quién va? Mirra. 3 minutos 7. Va Mirra entonces. Para el Atlético. Finalísimas. U19. U19. Para ver quién es el campeón. Es casi el sanderoseño. Primer intento. Falla. Quién es ahora. Mi nombre es Diego Gómez. Paralama Deportivo. También agradecer a la gente de Coviciar TV. A la gente de la cooperativa. Municipalidad de Villa Santa Rosa. Acompañándonos. Y a todos los auspiciantes. Ayúdate Nio. Por ser parte. Hacernos parte de esta gran final. Segundo intento. Queda allí la pelota. La recupera Ateneo. La saca allí para que la tenga Navarro. Allí va. Navarro con la pelota. Va Ateneo. Quiere meter en el partido. Allí va Sile. La juega allí para Navarro. Se queda corto Navarro. La recuperó allí el Atlético. Va. Angaramo. Angaramo. Allí. Los dos emblemáticos. Angaramo. Y Canabesio para. Tres. Aro. Afuera. La recuperaba. Allí viene Oviedo. Atien. Allí Oviedo va. Oviedo que ataque el aro. Vas. Perdió. Seguiró la pelota Oviedo. Allí va. Angaramo. Angaramo. Que juega. Tira para dos. Para Mirra. Para dos. Para dos. Para dos. Para dos. Para dos. Para dos. Doblazo. 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 Señores. Doblazo del Atlético. Juega allí. Intenta para tres. Tira el gancho. Queda allí la pelota. La pierde. La recupera por allá Longhi. Longhi que va. La quiere jugar. Longhi. Caía Longhi. La recuperó. La tiene para que vaya Navarro. Para dos. Doble. 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 Ahora. El Ateneo que quiere descontar. 35. A 22. Un minuto 58 para el final. A la cancha. A la cancha. Pajón. Con la pelota el Atlético. Angaramos. Juega allí. Angaramos. 35 a 22. El Lolo. Canavesio. Mirra. Angaramos. Angaramos. Que tira. Angaramos. Falla. La recuperó el Ateneo. La tiene para que vaya. Para allá Pajón. Juega Magrini. Va Pajón. Consigue la falta Pajón. Consigue la falta Pajón. En los dos libros. Allí el Ateneo. En el cancha número 8. Uña. Veremos. Me siento un rato Mirra. Bueno. Primero intento. Adentro. Juega Pajón. 35 a 23. Segundo tiro para Maxi. Va Pajón. Segundo intento. Adentro los dos. 24 a 35. 11 de ventaja. Canavesio. Abre Canavesio. Le queda Canavesio para el tiro para 3. Veremos. La saca afuera. Mueve la pelota. Tira para 3. Se pasó. Se pasó por allá Uña. La recuperó Ateneo. Allí. Martín. Juega para Pajón. Pajón que va. Tira para 2. Quedó la pelota. Ahora la recuperó Angaramo. En el rebote Angaramo. Angaramo con la pelota va Atlético. Que lo gana por 11. Allí va. Abre otra vez. Tira para Uña. Para 3. Se pasa. La recuperó. Igual Angaramo. La vuelve a sacar allá para que vaya. Canavesio. Tira para 2. Saluda adentro. La recuperó Ateneo. La va a jugar allí. Va Magrini. Magrini que va. La saca afuera ahora Magrini. Intentará el tiro. Consigue la falta. Consigue la falta Magrini. Estamos en vivo señores. El minuto pedido señores. Allí está el marcador. 35 a 24. El minuto. 43 segundos finales. Allí estamos en vivo señores. A dejar su mensajito. En esta... Tardecita ya. Veremos quién se lleva. El campeonato. Aquellos que les gusta la transmisión pueden colaborar también. Y se quedan allí. Mirando nuestra transmisión. Bueno. El público que se ha llegado. Para acompañar a la gente. Esperando por... El minuto pedido se termina señores. Allí está el marcador. Y la ventaja de 11. ¿Qué tiene el atlético? Yel. Estación de servicio Yel en Villa Santa Rosa. La número uno del país. Agrocentro. Maquinaria es agrícola. Penta de B. Maquinaria es agrícola. Y no, Agrocentro. Saludos grandes para la gente de Agrocentro. Saludos grandes para... Yercio Cato e hijo. También acompañándonos. La gente de Avenatti Rodríguez. Subidora de bebidas por mayor y menor. Saludos grandes para la gente de Villa Plas. Todo. Si estás en Bazar para tu hogar. Está en Villa Plas. Seguimos así en las redes sociales. Lea el neumático. También acompañando el baje. Lea el neumático. Lea el neumático. Insumo para el lagro. También acompañando. Bueno. Irá Magrini para descontar. Va Magrini. Va el primer intento. Primer intento adentro Magrini. 25 a 35. Ventaja de 10 ahora. Último 43 segundos. Finales del segundo cuarto. Ante primer tiempo. Segundo intento. Adentro la pelota. A 9 ahora. Allí Canabesio con la pelota. Va Canabesio. El Lolo que va. Angaramo la saca allí para Uña. Le queda para Longhi. Angaramo. El Lolo Canabesio. Canabesio que tira para a 2. Se queda corto. Le recuperó. Pajón. Le quedó para que la tenga Ramo. Navarro digo. Basile. A Basile la saca afuera. Consigue la falta. Consigue la falta señores. La cancha va a ir de María. Veremos. ¿Quién se va? ¿Postán? No. Longhi. Dos. Tendrá Basile para descontar. Último 17 segundos. Se va al primer cuarto. El segundo cuarto, perdón. El primer tiempo. Allí. Va a ir. Primer intento. Allí en esta. Allí. Va a ir el segundo intento. El segundo intento. Queda allí la pelota. La recuperó el Atlético. Paseó a los dos Martín. Canabesio juega. Intenta amargar por allá de María. Tira para a 2. Quedó la pelota. La recuperó Ateneo. La tiene para allá Pajón. Casi se olvida la pelota Pajón. Va. Intenta Pajón. Tira para a 2. Pasa. La saca. La recupera. No hay más tiempo. Se ha terminado señores. El segundo cuarto. 26 para el Ateneo. 35 para el Atlético. Ventaja de 9. Se lleva el segundo cuarto también el Atlético señores. Vamos a buscar una pausa. Pausa. Entre tiempos. Ya volvemos. Bueno gente. Último minuto. De este entre tiempo. Ya nos preparamos para. Los últimos. Dos cuartos que nos queda. Veremos quién se lleva a la finalísima. Estamos en vivo a través de Panorama Deportivo. Allí está el Ateneo. Por este lado. Está el Atlético. Lo está ganando 35. A 25. Como damos nosotros. También se va a venir el tercer cuarto. Vista. Ya casi noche ya. Tarde noche. Siete menos cuarto. Tarde noche. Aquí estamos para llevarle lo mejor. Veremos qué nos prepara. Tira la pilota. Para. De la Ateneo. Arrancaron con todo. Con muchos triplos. Pero se cayeron un poco. Pero veremos. Navarro. Allí para la Ludoña. Tira falla número 5. Recupera ya. Asile. Asile. Que juega para Magrini. Tira parado. Doble. 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 De la Ateneo. Arranca con un doble. Achicando ventaja. Canabesio. Juega allí para Angaramo. Intenta bien posta. Canabesio. Canabesio. Para atrás. ¡Triple, triple! Vale. Contra. Vale. Lolo. 38-28. Ventaja de 10. Adentro allí del Lolo. El máximo trillero del Atlético. Pajón. La juega para Basile. Se le fue. Le quedó para Navarro. Para 3. Saludía afuera. La recuperó. Quiere Canabesio. Juega allí para que vaya. Angaramo. Angaramo. La recuperó allí Basile. La juega allí para Pajón. Pajón que va. Doble y falta. Doble y falta. Doble y falta. Doble y falta. Caron allí con Pajón. 30-38 para cortar ventaja. Tiene la llapa Pajón. Veremos quién se lleva a la finalísima. Viviendo a través de Panorama Deportivo. Somos Panorama Deportivo. Gracias. Y gran apoyo de Covizar. La gente de la cooperativa. La productora allí de Covizar. A la municipalidad. Y agradecer a cada esponso que hoy nos acompañan. Que ya nos fuimos nombrando toda la jornada. Y el club Ateneo que nos abrió la puerta. Que nos convocó para hoy estar en una nueva final. Nosotros queremos el apoyo de los clubes, de los comercios. Para difundir este hermoso deporte. Todos los deportes. No estamos, ¿eh? Nos llaman y estamos siempre dispuestos a venir a cubrir. No importa la hora. No importa cuántos partidos. Venimos. Ah, el ojo. Le volvió allí. Le quedó el ojo. A parar un minuto. Se le hinchó rápido, mucho el ojo. A ver un médico. Sí, sí, sí. Quedó allí. Pero mal. Quedó golpeado ahí el jugador. Ahí va a venir la doctora. Ahí la van a atender. Sí, sí. Bueno, venimos en una jornada. Vamos a consultar cómo está el chico de... Sultenario que terminó golpeando con la columna. O sea, con una pared. La recupera. La ha tenido. Acá tiene 12. Hice una bocha allí. La recuperó. El Atlético. Una bocha se la hizo. Allí al pibe. La ha desconsolado. Allí en el banco. Juega para tres. Para tres. Ahora va afuera. Tiraba. La emposta. La recuperó Atlético. Angaramo. Angaramo. Entre dos. Chocan. Angaramo. Falta. Dice De Magrini. Dos. Tendrá. Quiere morir, eh. Llega acá. Bueno. 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 No sé qué pasó ahí. Justo estaba mirando al chico aquí. Está consolado. Número seis. Aldirione. El Lolo que va. Adentro esa pelota. 39 a 30. Consolado. Aldirione. Una compota se le hizo en el nudo al lado del ojo. Posible jugar. Allí va. El Lolo saca Canavesio. Abre allí para que vayan. Angaramo. Para tres. La recupera ahora el Ateneo. Juega allí para que vaya Martín. Basile. Ataca el aro. Basile la juega. Intenta bajo el aro. Tira para dos. Doble, 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 doble. Doble de la Ateneo. Angaramo. 39 a 32. Ventaja de siete. Canavesio. Va y gorria. Buena pelota. La saca afuera otra vez. Canavesio. Para tres. La vuelve a sacar. Por un lado. Para el otro. Quedan cinco para el tiro. Allí Canavesio. Para tres. Aro y afuera. La recuperó Pajón. Navarro. Pajón. Allí va. Intenta Pajón. La saca afuera. Le quedó para Navarro. Para tres. Aro y afuera. La recuperó Uña. La tiene la pelota el Atlético ahora. No lo pudo aprovechar. El Ateneo va ahora para estirar la ventaja. Angaramo entre dos. Con falta. Camina dice. Camina dice. Lo cerraron esta vez. Angaramo que quiso penetrar otra vez. Pelota para el Ateneo. Allí va. Allí mire. Pon el hielo. El Ojo en el centro. Y el ojo hinchado. Allí el pibe. El cambio allí. Entonces veremos. Gracias. Estación de servicio Llega para acompañarnos Lea automático Agrocentro Tenta Máquina Agrícola Le recuperó Atlético Mirá la pelota Que perdió Ateneo Va y gorrías que va La saca afuera Me quedó para Venposta Para tres Ahora y afuera Le recuperó Ahora Ateneo Va Basile Ataja el aro Basile Amaga Basile Tira para dos La recuperó Por allá Le dueña Ay pierde Comiente la falta Consigue la falta Por allá El jugador Le dueña Lucio Tendrá dos libres Allí El Ateneo Va Lucio Va Ludueña Para cortar Ventaja Va El Aja Primero intento Falla La Lucio Un buen marco De público Procedente En la finalísima Clásico Santa Roseña Segundo intento Dentro de esa pelota 33 39 Ventaja de 6 Con la pelota Allí va Que no suena No La saca afuera Venposta Le quedó para Ganabesio Ganabesio Que intenta La va a jugar Allí abre Para que Le queda Canabesio Para 3 La pide Bayorria Saca para Bayorria Bayorria Para 3 Ahora y afuera Triple Triple No Triple Triple Vale Recontra Vale 42 A 33 Parecido Que se iba afuera Entró Tira para Ter Respondía Magrini Se aleja Ahora el Atlético Va a Bayorria Bayorria Que va Doble 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 señores Del Atlético 44 A 33 Otra vez La ventaja Del Canario Para el Ateneo Señores Otra vez Una ventaja Para el Canario Tira la ventaja Otra vez De 11 Otra vez Cuando se le venía Al Ateneo Un triple y un doble uno atrás del otro Piragüña a la cancha Andaramo llega quien se va bronca, Magrini necesita el Ateneo Magrini veremos allí va juega Navarro Oviedo la culota va ataca el aro intenta girar, tira para dos se pasó, la recuperó el Ateneo allí va a cine, conseguí la falta y Paramo irá para el Ateneo buena juega allí Baigorria con la pelota allí Basile juega allí para Oviedo Baigorria la saca para que vaya Navarro Navarro para Oviedo que gira Oviedo que gira tira para dos falla Oviedo recupera bien allí el número 12 que es Junco con la pelota del Atlético con la pelota Canavesio 44-33 Canavesio la juega allí para Junco para tres para tres para tres recupera allí la pelota Oviedo allí va Basile Oviedo Oviedo de un lado para el otro Navarro Navarro la marca de quién Devenposta Navarro Oviedo atacará Oviedo la saca afuera Pelota para el Atlético 4 minutos que rápido que está pasando el tiempo 4 minutos 50 para el final del tercer cuarto lleva una buena ventaja al Atlético allí va para tres arroía afuera tirado Baigorria allí va Navarro gira Navarro para un lado para el otro Navarro que abre le queda allí otra vez la amaga Oviedo la quiere sacar Oviedo tira doble 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 de Oviedo 25 44 ventaja de 9 ahora con la pelota Andaramo por allá para que vaya la imposta para tres la recuperó el Ateneo la recuperó el Ateneo ahora quiere otra vez recuperarse la Aja allí Navarro juega para Basile y le queda para Oviedo buena pelota tira para dos allá abajo el aro caía recuperó el Atlético le queda allí la pelota Amira Amira por allá pelota para el Ateneo que la vuelve a recuperar veremos a la cancha Ludueña se retira un Ludueña y ingresa el otro Ludueña Ludueña Valentina a la cancha se retiró Lucia Navarro 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 buen cierre buen cierre señores gente que quiere levantar al equipo nuevamente ahí ahora ya Canadesia cuando cerramos allí está 3 minutos 37 gracias a Estación de Servicio Yerly por acompañarnos a Grosentro Máquinas Agrícolas Vintas de Máquinas Agrícolas gracias a Taller Ciocato a Benatis Rodríguez distribuidora de bebidas gracias a Villaplaz gracias a la gente de Leonomático a Diel Isia Insumos para el Agro también presente hay minutos señores me parece que sí si que hay minutos me parece o cambio no, cambio gracias a cada uno de ellos por acompañarnos ya seguimos nombrando más auspiciante allí con la pelota el Atlético sacaba el Bunko ataque Larva y Gorria tira para dos se pasa la recuperó el Ateneo quiere acortar ventaja no puede aprovechar la recuperación el Ateneo le queda allí Oviedo la juega para Navarro allí Basile le da Basile consigue la falta y ya empieza a caer cada vez más la tarde siete de la tarde casi a la cancha de María le tira le tira Bayorria un Pacu dos libres tendrá por allá Basile veremos va Basile con los libres allí va a ir para cortar ventaja va Martín pero intento falla segundo intento va va Basile segundo intento va Basile segundo intento va adentro 36 a 44 ventaja de 8 allí Angaramo Angaramo que juega allí demasiado fuerte llegó no llegó se fue la pelota será para el Ateneo otra recuperación del Ateneo tiene que hacer valer la recuperación hay minuto pedido hay minuto pedido le dio vida al Atlético allí está para cualquier está hermoso el partido señores quedan 3 minutos 11 de este tercer cuarto estamos en el tercer cuarto sí señores estamos en el tercer cuarto allí seguimos agradeciendo los oficiantes nos acompaña como le dije agradecerle también a la gente de Covizar TV a la gente de la cooperativa que siempre nos acompaña la gente de Santa Rosa van a poder ver el partido indiferido por supuesto este partido con mejor calidad por supuesto y todo seguramente esta semana la gente de Covizar va a publicar qué día la van a pasar a esta final así que le agradecemos a ella a la gente de la municipalidad que nos acompañan y hacen posible nuestra cobertura no solamente nuestra cobertura sino que nosotros podamos seguir con todo el deporte gracias a la librería gracias a la librería Belgrano por acompañarnos gracias a congelados el bicho todo lo que es en pescadería gracias punto tecno todo lo que es en computadora notebook todo lo que es en impresora y mucho más todo un servicio técnico allí en ingeniero con tantino franchi punto tecno agradecemos a power jean yo tengo que hacer gimnasia así que voy a ir a power jean hacer un poco de gimnasia jean power jean de aleva y gorria también acompaña nos acompaña también estudio jurídico de gabriela judith mancilla también acompañándonos también nos acompaña ancaja produría que estamos de festejo seis años de produría ancaja toda la semana tenemos súper promociones súper ofertas también nos acompaña hoy yo heladería sí si los mejores helados yo sí heladería nos acompaña también en esta cobertura minuto pedido señores 36 para el Aja 44 para el Atlético 3 minutos 11 para el final del tercer cuarto en un buen marco de público acompañando en esta tarde a los pibes 19 años a los pibes de esta categoría se termina ya el torneo de apertura el 23 de agosto arranca la primera división la formativa arranca en el 25 el domingo las otras categorías sus 14 su 17 y su 19 allí que va y gorria va y gorria para martín vacile la saca para otra vez gira para allá navarro navarro te quiere girar tira el gancho navarro doble 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 de navarro 38 a 44 la chica ahora 6 le queda para venposta abre allí para de maría la juega allí de maría intenta allí la saca afuera emposta para 3 ahora y afuera la recuperó por allá angaramos la saca afuera para que vaya canavecio tira canavecio para 3 ahora y afuera la recuperó la tenés la tenés la recuperó la tenés ahora allí va para allá para tira para 2 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 40 44 se le puso a 4 y la gente y la gente que empieza a levantarse le queda allí para canavecio un sordedor de la gente cantando ahora se levanta venposta que juega le va a quedar para uña quiere estirar uña la saca afuera para de maría tira para 3 vaya la recuperó la tenés señores allí para navarro se vuelve a levantar de nuevo la tenés llegó a tener una ventaja de 13 puntos vasile vasile que la saca para navarro navarro la saca para oviedo oviedo para navarro para 3 navarro para 3 bomba 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 de navarro bomba vale recontra vale navarro tremendo tremendo partido la saca afuera ahora para Canabesio se le puso a uno ahora el Aja la saca afuera para venposta el Fanta y será para la Tereo se le levanta el público otra vez el Aja se pone en partido consiguió la Fanta tiene la chance del empate ahora quedan 1 minuto 12 tremendo partido que tenemos señores allí la tiene para Baygorria veremos la juega para Basile 44 43 allí la saca allí Baygorria la pide para allá Urbuena para 3 la recupera ahora Canabesio quiere respirar quiere volver al juego otra vez el Atlético Canabesio Canabesio la saca afuera andaramos para 3 ahora y afuera ahora y afuera la recuperó para allá Navarro le quedó para que vaya Baygorria va Baygorria y Baygorria que va la saca afuera Maga la saca para Navarro Navarro para 3 no que buena pelota tira para abajo la pelota de adentro era buena eso de los partidos debajo del aro para allá Urbuena responde el Atlético queda allí consigue la falta y será falta para el Atlético tremendo tenemos partidos señores tremendo el partido que tenemos pero la falta allí de la pelota para el Atlético de la pelota para el Atlético 44 43 se termina este tercer cuarto 21 segundo final y las posiciones para el Atlético la saca afuera para Angaramo juega allí para Canavesio Canavesio que va quedan 14 para el tiro quedan 13 Canavesio que gira tira Canavesio consigue la falta consiguió la falta Canavesio al 10 del final al 10 del final qué partido que tenemos señores allí va Canavesio para estirar un poquito más la ventaja 10 segundos quedan después del tiro va Canavesio va Canavesio va allí va el Yolo Atlético quiere tiran un poquito la ventaja para ahí el ganador en el tercer cuarto Lolo que tira se queda corto se queda corto señores allí va segundo intento va a ir Canavesio que cierre Canavesio que va Canavesio que va segundo intento afuera la recuperó Basile falta sobre Basile consigue la falta Basile señores allí tendrá un grado libre para empatarlo y para pasarlo ganar veremos va Basile ha errado mucho el Ibe en seguir ahora también pero veremos hacia Fina la puntería Basile para el pibe en una final tremenda un clásico señor se dio y verá en esta finalísima ya la noche ya cayó en Santa Rosa 7 con 7 minutos 19 con 7 mejor dicho va el primer intento falla falla por allá segundo intento señores va Basile para empatarlo ahora va para allá Martín Martín que va con el segundo intento para empatarlo se termina el segundo segundo intento adentro 44 44 el segundo presiona le pide allí a la cancha mira volvió a la cancha al Vigrón tira parado falla quedó la pelota le recuperó Basile le quedó para Navarro ahí esa pelota no más tiempo 44 44 se terminó el tercer cuarto tremendo tremendo cierre que tenemos señores con el partido empatado habrá suplementario como se define esto como está esto tremendo el partido que estamos viviendo señores bueno tremendo tremendo cierre el tercer cuarto estoy escuchando que está bien el chico de 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 centenario que va a quedar en la salvación allí en el hospital de Villa Santa Rosa que chocó contra la pared así que nos alegramos un poco señora señora se me fue allí bueno bueno veremos último cuarto último cuarto de la noche si no escuché mal está bien el chico gracias a Dios se va a quedar sin todos los estudios todo bueno Brasil había conseguido la falta último cuarto último cuarto señores allí con la pelota en el Atlético último cuarto para ver quién es el campeón ahora allí va para tres a los de afuera tiraba por allá Baigorria la recuperó Baigorria la tenés Baigorria ahora ya le digo quién es Tomás voy a decir Tomás Baigorria ahí está allí va la saca Tomás Baigorria tira con Basile quiere girar buena cobertura allí el loco un chavo ingresó allá a Ligroni le queda para Benposta la pide para allá Canavesio la saca afuera ahora intentará para tres le quedó para Benposta para tres para tres ahora ya afuera quedó la pelota la recupera consiguió la falta sí señores consiguió la falta ya Nubueña Valentín y será señores para el Ateneo la pelota 44 44 44 44 estamos en el último cuarto quedan 9 12 recién arrancan allí va para tres Budueña para tres triple triple vale recontra vale bomba bomba quiere responder el atlético ahora quiere responder el atlético pasa arriba la Teneo por primera vez en la tarde allí la saca para afuera quiere tirar allí la saca y la vuelve a tirar allí y Andaramo Andaramo que va tira para dos falla la saca afuera responde tira para tres emposta triple triple ahora responde el atlético primero el Ateneo y ahora responde el atlético ambos con triple 47 47 Navarro para tres aro y afuera le recuperó allí Albeirone 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 le saca otra vez para tres ahí borre para el atlético la pelota 47 a 47 qué partido señores emocionante por donde lo miren se levanta el público de Atlético ahora ya la noche en Santa Rosa señores Albeirone Albeirone para tres y bomba 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 pibe bomba del atlético vale Albeirone recontra vale triprazo del atlético del pibe que llanaba desconsolado y en el banco con el ojo un chavo puso hielo y ahí ingresó ahora Basile que va doble 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 49 a 50 qué partido que tenemos no fue triple pensé que era triple 49 49 entonces yo pensé que era triple la recupera veremos será para será para el atlético pensé que era triple ahí recién después se puso 50 pero no 49 49 entonces pelota para el atlético pelota para el atlético entonces canta el ateneo ahora se levanta el público allí el ateneo la juega ahora angaramos para canavecio canavecio que va la saca afuera Bayorria la juega otra vez para angaramos angaramos para tres no tiene más tiraba para dos la recupera y la tiene allí Magrini en cancha no necesita Magrini y la ateneo allí va Basile Basile para Oviedo la saca allí para quién para Navarro Navarro que va la queda allí para Oviedo Oviedo que quiera atacar el aro gira Oviedo tira no la saca para afuera y tira para tres se queda corta Magrini la vuelve recuperada de nuevo la juega para Basile consigue la falta Basile consigue la falta Basile tendrá dos libres la junta a la cancha entonces y va junto a la cancha veremos quién se fue se sienta la imposta bueno 49 a 49 pelota para el aterio veremos como la trabaja la Ateneo esta Magrini que la saca afuera juega allí para Basile va Martínez mano a mano Basile que intenta tira el gancho Basile se queda corto Magrini para la Ateneo la pelota otra vez para la Ateneo otra vez 49 49 6.30 queda para el final otra vez quién es el campeón ahí fue que quiere recuperar allí va le queda para la Ateneo otra vez tercera vez que recupera la Ateneo pero hasta ahora no lo está haciendo vale la recuperación allí va la juega Oviedo la saca allí para Tomás Tomás que va para 3 salió de adentro la pelota salió de adentro recuperó Magrini otra vez para Tomás la quiere jugar allá Basile que la aguanta la quiere sacar afuera Basile que va consigue la falta Basile consigue la falta Basile se la paró y la ha tenido ahora la alta vez que recupera la pelota la baja bueno veremos Basile ahora Tremendo final señores 6 minutos 5 Basile para ponerse arriba la baja canta uno canta el otro Basile allí va Martín primer intento adentro esa pelota 50 49 va Basile segundo intento de Basile allí va va Martín segundo intento de Martín fallanista queda allí la pelota la recuperó Ateneo la recuperó Ateneo señores la recuperó Ateneo otra recuperación quinta recuperación consecutiva se abrazó esa pelota Magrini con este partido que tenemos señores a la cancha va Iruña con la pelota allí niña que va y retira para allá al Virione la saca para Navarro buscará el triple Navarro no la quiere jugar para Basile con falta con falta sobre Basile de la banca todo Basile señores no quede la banca Basile todo me comente falta cuarta llegó allá la cuarta bueno pilota otra recuperación de Laja Basile la saca afuera va Tomás le va a quedar para que Oviedo Oviedo para tres para tres Oviedo sí triple responde doble 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 juega allí el pibe Baygorria será igual para el Atlético señor quiere reaccionar el Canario allí para Carlabesio Carlabesio que juega la juega buena pelota para Junco la saca afuera Baygorria para tres se pasa pelota para Laja librería Belgrano gracias ha congelado servicio estación de servicio L neumático estudios jurídicos de Gabriela Manseguilla gracias a la gente de Punto Tecno gracias Taller Chocato allí va camina se le va la pelota se equivocó en esta la tenia gracias agrocentro viento de maquinaria es agrícola gracias a legalidad viento de insumos para el campo allí amaga Canavesio gira Canavesio va consigue la falta cabalí esa pelota consigue la falta y tiene la chance para el empate Canavesio qué partido señores qué partido que tenemos y la gente que grita de un lado la gente que grita del otro allí va a ir el Lolo Canavesio que va 54 51 53 51 allí va el Lolo piensa si amaga tira adentro adentro esa pelota 53 52 se pone a 1 la chance del empate va el Lolo y va el Lolo allí va Canavesio Canavesio con el segundo intento amaga y tira el Lolo que va Canavesio aro y afuera la recuperó la tenia la recuperó la tenia 53 52 el ajá por gana por 1 4 minuto 41 Tomás que la abre Magrini para 3 aro y afuera arriba Basile Basile tira falla consigue la falta es una bestia es una bestia Basile arriba en el rebote recuperando todo Basile aguantando todo tiene la chance otra vez Basile seguir aumentando va Martín hay alguien que siempre le grita dale Martín se grabe la luz se grabe la remblet se ficha clarita siempre va Martín primer intento afuera 53 a 52 va Martín ha fallado mucho en los libres pero se ha bancado toda todos los faltos se la hicieron a él todos los rebotes la agarró él partidazo segundo intento adentro adentro esa pelota 54 52 la tiene para allá Angaramo veremos también Angaramo le pega en el pie Angaramo si señores pelota señores para que va para el Ateneo la recuperó la recuperó la atletico la atletico para Navarro la saca para Magrini Magrini que juega para Tomás Tomás que la abre afuera para Ludoño tira para dos fallaneta la recuperó otra vez la Ateneo la Ateneo le recuperó la Ateneo ahora cuatro minutos dos hay minutos señores hay minutos señores tremendo no se muevan no se muevan qué partido tremendo cuatro minutos dos restampará al final qué cierre que tenemos qué cierre que tenemos cómo lo están viviendo del otro lado no me dejen solo tengo tiempo para leer algunos mensajitos que estamos allá quién ganará ganará el Aja ganará el atletico habrá suplementario dígame que nos cuentan del otro lado gente bueno gracias a Ancaja Produría yo helado gracias a Power Jean de Aleva y Gorria gracias a cada uno de ellos por acompañarnos estación de servicio Yel Agrocentro venta de máquinas agrícola gracias a Taller Yocato gracias a Benati Rodríguez venta de bebidas gracias a Villaplaz todo lo que necesitas para el bazar lo encontrás en Villaplaz lea el neumático todo lo que es alineado alineado si 3D y balanceado computelizado lea el neumático también presente gracias a D.A. un sumo para el agro también acompañándonos gracias al club Ateneo por confiar en nosotros por hoy convocarnos por darnos la posibilidad de difundir este hermoso deporte que es el Baje gracias a la gente de Ateneo por acompañarnos comimos hay unos ricos ravioles gracias para ello por confiar en nosotros y seguir apostando a esto a la difusión grande Diego por la transmisión gracias crack Marco con Chava Marco hoy me tocó trabajar acompañando al equipo a lo lejos gracias a ustedes Bartito por acompañarnos siempre no me importan las horas la verdad que cada vez que me toca venir me voy con una alegría porque cumplo con mi trabajo y a la parte me llevo mucho más que lo que ustedes piensan mucho cariño con esa alegría allí va Lodueña Pajón que va Pajón que ataca el aro va tira consigue la falta Pajón consigue la falta Pajón señores 54-52 va Pajón va a ir señores 54-52 3 minutos 45 para el final primer intento aro y afuera allí va Pajón va Maxi Maxi que va afuera la recuperó la pelota invasión de cancha será para para el atlético ahora apenas por dos lo gana el Ateneo en un partido vibrante que tenemos allí va Canavesio Junco Junco para Canavesio Canavesio para tres aro y afuera quedó la pelota le recuperó Magrini le quedó para Navarro Navarro verá aparecerá algún triple Navarro en lo último Pajón Pajón que va la saca para Navarro hace un paso atrás Navarro y va a tirar va a hacer un paso atrás y va a tirar tiró Navarro para tres aro y afuera quedó la pelota allí la recuperó el Atlético tiene chance está vivo todavía el Atlético va por dos nomás y quiere empatar el partido lo quiere pasar a ganar con el triple Amaga por allá Angaramo tira para dos falló falló el Atlético y ahora otra vez tiene la chance de tener 54-52 dos minutos 54 finales tenemos tremendo señores Magrini que va va Matías Matías la juega para Pajón Pajón que saca ya para Navarro Navarro que dice vení andá buen cara Navarro Sergio Navarro tiró el gancho para dos 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 el Aja 56-52 la saca afuera ahora la tiene Angaramo Angaramo para que vaya Bayorria hasta escalar Bayorria consigue la falta consigue la falta allí Bayorria será para el Atlético tiene la chance de cortar ventaja que se le va a la Teneo se calambró se calambró allí Angaramo veremos si ha calambrado allí me parece bueno el estómago un golpe en el estado me parece o en el músculo a ver bueno a la cancha va a imposta va Bayorria para achicar ventaja dos minutos veintidós allí está el marcador miren primer intento falla en esta falla Bayorria que cierre que tenemos va a venir señores para ahí no se ve bien pero bueno lo importante es llevarle lo mejor igual tengo todo el partido grabado segundo intento adentro a corta ventaja tres a un triple está el Atlético y allí va y allí va Magrini saca afuera allá para Lugueña allí va Lugueña falla Lugueña con falta dice de Junco con falta ya dice de Junco es algo en esta Junco la vida verdío tendrá dos libres Junco para estirar la ventaja va Junco para estirar la ventaja mirá lo que ahí abajo siempre el mismo partido que Independiente en el último cuarto Artira se queda corto allí va otra vez va Lugueña va Valentín Valentín con el segundo intento falla recupera Canabesio va Canabesio el yolo que va sigue Canabesio la saca intenta tirar cae tira para go la recuperó la Ateneo la recuperó no podía Mirra vuelve a recuperar la Ateneo caían por allá veremos con falta dice con falta Lugueña dice sí dice mirá y es pelota ahora y es pelota para el Atlético que tiene la chance allá señores y bueno y bueno qué partido que tenemos pelota para el Atlético señores falta Lugueña Madrini veremos allí un minuto cincuenta y dos por tres lo gana la Ateneo le queda allá Canabesio buscará el triple el empate veremos le queda para Benposta allí la juega para Junco Benposta que la juega Canabesio para tres Canabesio para tres salió esa pelota picó tres veces picó tres veces señores ahora para la Ateneo todo va con el diámetro la recuperó la Ateneo increíble esa pelota picada besaba el aro una dos tres veces era un triple para el empate salió afuera y la pelota se relaja ahora tremendo tremendo allí va se levanta el público de la Ateneo para Cajón minuto treinta de juego camina dice mirá había metido la bomba allí Navarro había metido Navarro mirá será para el Atlético que tiene vida otra vez el Atlético lo perdona la Ateneo Atlético que va por el empate para tres salió esa pelota parecía que entraba ahí acá pegó en el aro y afuera la recupera no lo cierra la Ateneo un minuto diez señores Navarro que gira la saca para Pajón Pajón que penetra la pierde la recupera la quiere sacar camina con falta dice será para el Atlético será para el Atlético minuto uno final minuto uno final en cierto final tenemos apenas por tres lo gana el Agen tiene la chance ahora de aumentar veremos ahora gracias a Agrocentro para acompañarnos Agrocentro venta de maquinarias bueno silencio que va allí Gamaci erra para allá Pajón lo sigue teniendo con un triple veremos Pajón con el segundo intento falla la recuperó el Atlético le sigue dando vida con falta de Pajón le sigue dando vida al Atlético falló tres cuatro tiros y ya tendría que estar allí cerrando y no lo puede cerrar 57 segundos finales 57 segundos finales vale Lolo tiene la chance para ponerse a dos para ponerse a uno tenemos bueno Canavesio la esperanza del Canario Canavesio con el tiro para Chicar espera por tres no ganes la tenía aquí la chica de ventaja Canavesio que va Canavesio que va tremendo la tensión allí va Canavesio adentro adentro esa pelota por dos ahora la chance de ponerse a uno la chance ya se pusieron justo adelante la chance de ponerse a uno allí va allí va otra vez el Lolo segundo intento mira justo allí muchacho va Lolo tira allí adentro 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 hay minutos señores hay minutos señores 56 a 55 quedan 57 segundos finales jefe tremendo final que tenemos que final que tenemos y la pelota será del Ateneo veremos como la juega corta con flauta tremendo final que tenemos tremendo partidazo no lo pudo cerrar el Ateneo que probó una probó dos probó tres no la metía y siempre seguía por tres si la metió la tres y se le puso a uno ahora en un cierre tremendo tremendo señores tremendo el cierre señor minuto pedido gracias 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 agrocentro pinta de maquinaria agrícola taller siocato gracias gracias a Villaplaz gracias a la gente de Leal Neumático gracias a la gente de Leal ICA Insumos para el Agro gracias a librería El Grano por acompañarnos gracias congelados el bicho gracias punto tecno gracias a la gente Power Jean de Ale Baygorria gracias a estudios jurídicos de Gabriela Judi Mancilla gracias a la gente de Ancaja Perduría gracias a la gente de Jove Lado que nos acompañaron junto al Club Ateneo en esta jornada de baje en esta finalísima arrancamos esta mañana con la semifinal y acá estamos en la final en un cierre tremendo en el clásico santa-roseño en un gran marco de público que vinieron a acompañar la pelota será para el Ateneo jugaremos quedan 57 segundos finales para ver si hay suplementario para ver si hay campeón señores en un partido brillante pronto para los cardíacos tremendo cierre tenemos señores tremendo tenemos partido que tenemos tremendo señores la pelota es para el Ateneo veremos como la trabaja la Teneo la juega para Basile allí tira para la Teneo doble de la Teneo 58 55 buscará el triple junto Canavesio para 3 ataca el aro Canavesio la saca para afuera quedan 40 segundos ataca el aro por allá consigue la falta consigue la falta valía esa pelota consigue la falta consigue la falta del atlético la pelota para el atlético señores quien llega a la quinta llegó a la quinta Martín llegó a la quinta Martín señores Basile partidazo el pide 36 segundos finales señores no gana por 3 ahora no gana por 3 el Ateneo tendrá buscará tendrá igual 2 libres ahora para cortar angaramos que va angaramos que va 36 segundos finales va angaramos primer intento afuera primer intento afuera para ponerse a 2 veremos angaramos que va para ponerse a 2 ahora el atlético es recuperar y buscar el tripe para ganarlo va angaramos adentro 56 a 58 la tiene allá el Ateneo Magrini que va Magrini que la tiene últimos 30 le queda Oviedo va para Navarro buscará el triple o el doble seguro veremos la hace recorrer la pelota la tiene para allá para que tenga Oviedo le quedó para Lugoya para 3 ahora afuera atrevido quedó la pelota se va al atlético le queda para Bayloria atacará Bayloria se quedó corto lo recuperó el atlético lo saca afuera último 7 6 tira para 3 triplo 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 el atlético triplo 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 el atlético a 4 a 4 segundos a 4 segundos tremendo cierre 59 58 59 58 4 segundos finales tremendo cierre señores triplo del atlético uña metiendo de la uña mirá como se abrazan allí mirá como se abrazan mirá como canta la gente del atlético tremendo cierre señoras y señores por el tirado balcón en un cierre que solamente en cine parece a 4 de 4 segundos lo perdía el atlético y ahora lo gana por uno tremendo por Dios tremendo uña el número 8 metiendo un triple a 4 segundos la pelota se la tenemos es jugarla y tirar veremos no tiene que cortar con falta puede haber suplementario veremos si corta con falta pero tiene que meterla o buscará el tiro largo que cierre que tenemos una locura lo que estamos viviendo una locura lo que estamos viviendo viviendo señores me parece que fue buña si es la que terminó metiendo el triple tremendo tremendo el cierre allí sale el atlético a 4 a 4 a 4 segundos buscará la heroica a 4 segundos responderá la Teneo seguramente buscará el triple con Magrini o con Navarro la marca sobre Navarro le queda poco nada es agarrarla y tirar es agarrarla y tirar quiere ganarlo ahora el Aja tremendo gira por allá Navarro consigue la falta Navarro vale 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 señores dice que no había cobrado antes veremos dice que no que cierre falta igual ahora tiene la chance de empatarlo y ganarlo ahora tiene la chance veremos dos tiros que cierre señores dos segundos finales el Aja lo tiene y el Aja suplementario ganarlo esto es cine no estamos en vivo es una película es en vivo señores a cuatro segundos Navarro el troco suspeso el troco suspeso da pelota Navarro tiene la chance para ganarlo ahora a dos milésima a nada del tiro Navarro hay suplementario título Navarro el Aja quiere gritar campeón señores 60 59 parecía el Atlético a cuatro segundos ahora se la tenemos dos segundos en dos segundos pasó todo créame que esto no es cine créame que esto es real lo que estamos viviendo una locura una locura lo que estamos viviendo de loco tremendo lo que estamos viviendo dos segundos finales que locura en dos segundos cambió por un lado cambió para el otro un triple del Atlético que lo pasaba a ganar Navarro impecable no le tembló no le tembló el pulso para pasarlo a ganar en dos mil segundos tremendo creo que de lo que he vivido en el baje es lo más emocionante que he vivido en un cierre en un cierre de loco es una locura por uno lo gana el Ateneo que parecía que lo perdía en cuatro segundos ahora lo gana por uno y quedan dos para el tiro dos segundos para el tiro y ocho medécimas para el cierre un cierre de película un cierre para grabarlo para pasarlo y mirarlo miro ese Buquiane quien gane haya suplementario cualquiera cosa que pase esto es algo tremendo lo que estamos viviendo tremendo lo que estamos viviendo señores una locura lo que estamos viviendo en cuatro segundos un triple de Atlético para pasar al frente le recuperó Ateneo consiguió la falta a dos segundos metió los dos y lo pasa a ganar ahora un cierre tremendo la pelota es el Atlético ahora en dos segundos el Atlético quiere quiere ser el campeón en dos segundos veremos la quiere recuperar quiere tirar tira para no doble doble dice que no 6 6 6 doble doble Atlético campeón campeón Atlético campeón lo ganó el Atlético en dos segundos lo ganó el Atlético en dos segundos tremendo de loco es sin esto señores la locura lo que pasó una locura lo que pasó la metió la Ateneo sobre nada quedaba sobre nada quedaba la metió en el Atlético una locura una locura no es una película una locura señores dice que no valeo señores quedaba no sé quedaba nada quedaba nada habrá que verlo después es una locura no sé cuánto faltaba lo segundo dice que no valeo mirá cómo se abrazan Atlético 61 Ateneo 60 de loco de loco lo que vivimos señores locura total cine total en primera persona en cuatro segundos cambiaron las emociones primero para Atlético después para Ateneo en dos segundos también volvieron a cambiar de loco de loco señores el Atlético es el campeón del torneo apertura de la categoría hoy 19 nosotros cortamos nosotros nos vamos gracias gracias por acompañarnos del otro lado gracias chicos porque me han regalado un partido tremendo un final histórico que ganó para el recuerdo algo histórico lo que hemos vivido tremendo tremendo para la entrega de premios abrazo para toda atlético es el campeón una locura lo que hemos vivido vamos a ver si se ve el tiempo también vamos a la foto vamos a la foto Lolo 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 Y Oliver Lolo Lolo ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!